Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy vamos a hacer este look que realmente ahorita no sé cómo llamarlo pero probablemente el título ya tenga un nombre predeterminado pero es este look de aquí Vamos a empezar con la paletita de Morphe 39A Dare to Create Vamos a usar este tono en medio medio cafecito, naranjocito lo vamos a aplicar a todo lo largo de la cuenca y una vez que no tengamos tanto producto lo vamos a difuminar hacia el área de transición y el huesito de la ceja Después vamos a tomar este como naranjita es como un naranjita medio rosado algo medio extraño y lo vamos a aplicar en la C externa lo vamos a aplicar en la parte exterior de nuestro párpado y difuminarlo hacia adentro más o menos como hasta la mitad de nuestro párpado Nuevamente, una vez que no tengamos producto en la brochita vamos a difuminar difuminamos hacia la cuenca y hacia el área de transición nuevamente Después tomamos este otro también como cafecito muy cálido y aquí vamos a hacer como muy puntuales y muy específicos lo vamos a aplicar solo en la esquina externa de nuestro ojo Si están viendo como apliqué y difuminé en la misma área realmente no me moví mucho Vamos a tomar el primer colorcito de los colores de transición el más clarito que este realmente es muy parecido a mi piel eso es lo que yo quería Lo apliqué con el dedito en mi párpado móvil y después difuminé los bordecitos con una brochita Este ya no tiene producto solo estoy difuminando todos los colores que se vea uniforme que se vea la gradiente y todo lo que ya saben Con este delineador de Bisú este tinta line que es el número 25 vamos a maquillar la línea de agua para que haya nada más como un poquito de contraste en los colores No me voy a salir hacia mis pestañas inferiores solo maquilla la línea de agua Después tomamos este otro cafecito pues sigue siendo cálido la verdad y maquillamos toda la línea inferior de pestañas y nuevamente con otro cafecito que no sé cómo explicar qué color es este solo sé que es un poquito más claro difuminamos Enchinamos pestañas yo lo hago con cuchara ya saben y las maquillamos fuera de cámara hice un delineado utilicé Bisú Plumín Delineador en el tono negro y voy a aplicar un poquito de las sombras líquidas de Amor Us este es Liquid Eyeshadow en el tono Glimmer y lo vamos a aplicar en el lagrimal para dar un pop de luz aquí estoy aplicando pestañas se me olvidó enseñar la cajita pero son de la marca Face Secrets las que parecen de Mint en el modelo Ilse y pues quebré mi espejo ¿verdad? para labios estoy usando Lime Crime en el tono Teddy Bear y encima de este estoy aplicando el gloss transparente de Profusion que ya sabemos que no sé dónde salió solo llegó a mi casa un día y este es el look de hoy realmente es algo como medio neutro está un poquito más naranjita que cafecito pero sigue siendo súper usable no hay colores como muy intimidantes aquí espero que les haya gustado este video no olviden darle un like y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye